Hace más de 700 años existió un hombre muy peculiar, Raimundo Lulio, nada menos del creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la teoría cabalística de los gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. Es cierto, doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lulio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas, transmutaba plomo en oro. Tuvo también en su poder el elixir de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lulio murió antes de poder hacer uso de tal elixir. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el elixir de larga vida. Su esposa, Perinahí, también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Hindostal y gozan de perfecta salud, como lo declara hace poco un derviche en Turquía, un derviche inmortal. Hay, pues, hombres inmortalos. Nicolás Flamel fue uno de ellos. Raimundo Lulio, aunque tuvo el secreto, no lo logró, porque murió antes de poder hacer uso de su secreto. Nosotros, los gnósticos, conservamos esos secretos. Y es obvio que los enseñamos a aquellos que demuestran amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalar. Nosotros no cobramos dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que, quienes quieran lograr de verdad la inmortalidad, pueden lograrla. Pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas. Se sabe perfectamente que los alquimistas lograban adquirir edadices de la larga vida. El conde San Germán es uno de los máximos exponentes de la sabiduría alquimista. Se rumora que él también logró el codiciado elixir. Y que por tal motivo le ha permitido vivir hasta estos tiempos. Y que para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea, ha tomado personalidad como las de William Shakespeare y otros más, para manifestarse hasta la consumación de los siglos. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos dice al respecto? Giovanni Papini da testimonio precisamente sobre el conde San Germán. Se encontró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguna el conde en enseñar al citado escritor sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo de ancianos tibetanos le recibió. Se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 1939. Obviamente el conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres de Estado en Europa. Les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra. Vive todavía el conde a pesar de los innumerables siglos. Gracias. Gracias. Gracias.